La modernidad es un material didáctico con una triple dimensión. Por una parte curricular nos permite abordar las competencias específicas del currículo de la LOMLOE, por otra parte interdisciplinar no solamente abarda estas competencias sino que lo hace con una mirada holística entrelazando unas materias con otras y finalmente ecosocial, es decir, que ayuda al alumnado a capacitarse como agente activo por la justicia social, por la democracia, por la sostenibilidad. Es un material diseñado para cuarto de la ESO, para el primer trimestre, para el inicio en realidad del primer trimestre, que gira en torno a la modernidad, a ese momento histórico en el que hay un cambio muy profundo político, económico y cultural y dentro de ese cambio cultural hacemos especial énfasis a esa aparición de pares de opuestos, más bien a esa profundización en la visión de la realidad como pares de opuestos. Hombre por un lado, mujer por otra. Naturaleza por un lado, cultura por otra. Público por un lado, privado por otro. Unos pares de opuestos que además se jerarquizan. El hombre claramente por encima de la mujer. La cultura por encima de la naturaleza. Pues todo lo que tiene que ver con la visibilidad pública respecto a la parte privada. Y no solamente trabajamos con esa mirada cultural de la modernidad, sino que trabajamos también con el inicio del método científico, con el inicio del desarrollo de nuestra forma de entender el mundo y de articularnos alrededor de él. Para hacer todo esto, lo que trabajamos son tres grandes bloques. Un primero, en forma de detonante, presenta la temática y el desafío al alumnado. A partir de ahí, cada uno de los docentes trabaja en su horario con sus materias y es el material didáctico el que coordina esa mirada sobre la modernidad. No hay que tener más reuniones. Y finalmente, en el proyecto final, recogemos los aprendizajes que se han venido realizando y de alguna manera les damos cuerpo en un proyecto que, bueno, que los integre y que nos ayude a evaluarlos y también a fijarlos. En lo que tiene que ver con el detonante y con el proyecto final, dialogamos con esos pares de opuestos que comentaba anteriormente, hombre, mujer, público, privado, cultura, naturaleza, y lo hacemos con una mirada o es crítica, no solamente con ellos, sino también con la ciencia y la tecnología. No solamente ponemos en valor los avances que ha permitido, sino también las sombras que ha generado. Y a partir de ello, en el proyecto final, lo que terminamos es realizando una investigación sobre nuestro entorno, una investigación sobre nuestro centro, en el que vemos si efectivamente siguen operando nuestros pares de opuestos y una investigación que además recoge lo que hemos aprendido sobre el método científico. De manera que para que esto sea posible, entre el detonante y el proyecto final, hacen falta una serie de aprendizajes intermedios que se van articulando en cada una de las materias. Por ejemplo, en biología y geología y en física y química abordamos en ambos casos, pero de manera complementaria, pues cómo es el método científico y lo miramos también desde una perspectiva crítica. ¿Qué papel han desempeñado las mujeres? Pues en lo que sería el proceso del desarrollo de la ciencia, aparte de otros saberes básicos que tienen que ver con cada una de las materias. Por ejemplo, en biología, pues lo que tiene que ver con la vida o en lo que tiene que ver con física y química, pues con distintas magnitudes. En inglés tenemos elementos que nos sirven no solamente para esa parte del método científico, sino también para la parte de cómo es la modernidad, cuáles son las características de la modernidad. Así que a la vez que trabajamos el vocabulario científico, también trabajamos el vocabulario propio de la modernidad o trabajamos la historia del nacimiento de los Estados Unidos, que está íntimamente ligada a este periodo histórico de la modernidad. En geografía e historia y en valores éticos abordamos nuevamente contenidos parecidos, pero no iguales, son contenidos que se entrelazan unos con otros. Vemos elementos políticos, económicos y culturales que caracterizan a esta modernidad y de alguna manera ponemos a dialogar estas dos materias. En lengua y literatura, pues vemos cuál fue el proceso de nacimiento del castellano, que también viene aligado a este periodo histórico, aparte de que metemos toda una serie de repaso de gramática, estamos a principio de curso y nos viene bien hacer esta parte de repaso de gramática y sobre lo que centramos esta unidad de lengua y literatura. En cualquier caso, si quieres saber el conjunto de materias que abordamos en este material, lo he comentado todas, y además las competencias específicas, aparte de otra información, pues no tienes más que entrar en nuestra página web, ahí tienes recogida toda la información, o siempre también nos puedes escribir para lo que necesites. Esperamos que este material te sea de ayuda y te sea interesante.